Tengo un marcado en el pencho todos los días que el tiempo no me da y estás aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que noche nací Tengo una juela perdita entre tu sombra y a la mía que no me estás mentir Soy una modela en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de dormir Tengo una mañana constante y una tarea esperado verte pintado de azul Tengo tu amor, tu sudieta y una camino esperado Tengo el mar dolor al lado, tú eres mi noche y mi sol Hoy voy a verte de nevo, hoy voy a verte tu ropa Se suelme en el silencio cuando navegas negar Hoy voy a verte de nevo, hoy voy a verte tu treza Vamos a ejeche una fiesta pa' que este amor tiene más Tengo una frase colgada entre mi bolsa y mi alada que me distancia ante él Tengo una playa, un huevo que me asco mañana de noche que no estás ante a mí Tengo una mañana constante y una tarea esperado Tengo una tarea esperado verte pintado de azul Tengo tu amor, tu sudieta y una camino esperado Tengo el mar dolor al lado, tú eres mi noche y mi sol Hoy voy a verte de nevo, hoy voy a verte tu ropa Se suelme en el silencio cuando navegas negar Hoy voy a verte de nevo, hoy voy a verte tu treza Vamos a ejeche una fiesta pa' que este amor tiene más Hoy voy a verte de nevo, hoy voy a verte tu ropa Se suelme en el silencio pa' que este amor tenga más Hoy voy a verte de nevo, hoy voy a verte tu treza Vamos a ejeche una fiesta pa' que este amor tenga más Tengo un marcado en el pecho todos los días que te emponja No me lo estás aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que noche nací Tengo una escuela perdida entre tu sombra y la mía Que no estás mentir Soy una modela en la cuenta, tú mi deseo pendiente, mis ganas de vivir Tengo una mañana constante y una azarela He esperado haberte pintado de azul Tengo tu amor, tu teo Tengo tu amor, tu teo